Te conozco desde el pecho hasta la punta de los pies Dice que pongas con las dobles y te deteneres Desde que dices que tienes fe, cuando tienes fe Te conozco desde el pecho, cuando tienes fe Te conozco desde el pecho, cuando tienes fe Te conozco desde el pecho hasta la punta de los pies Dice que pongas con las dobles y te deteneres Dime que si él se conoce la mitad Dime que si él se llama la mitad Dime que si él se conoce la mitad Te conozco desde el pelo hasta la punta de los pies Sé que roncas por las noches y que duermes de red Sé que dices que tienes 20 cuando tienes 36 Te conozco cuando río y tus gestos al amar Sé de aquella cirugía que a nadie le hace contar Sé que odias la rutina un poco más que a la cocina Dime si él se conoce la mitad Dime si él tiene la sensibilidad De encontrar el cuerpo exacto donde explotas al amar Dime si él te conoce la mitad Dime si él te ama la mitad De lo que te ama este loco Que dejaste en libertad Dime si él se conoce la mitad 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 de la vida, de los que te amaste, de los que dejaste libertad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.